Hola que tal, les mando un saludo desde Córdoba Veracruz, su amigo Gustavo Marín de Club de Pesca Kraken, Córdoba Veracruz vamos a iniciar este video que realizamos pescando en lancha espero que les guste, nos regalen un like, suscríbanse, compartan y pues sin más contratiempos iniciamos bueno amigos ya vamos a empezar además del equipo para sacar las lanchas, ya tenemos a los cápiz, ahí tenemos al buen Nacho ahí está el buen amigo Adrián, vamos a ver cómo nos depara el destino pero al menos estamos viendo que el clima está chingón, ¿no? pues ya casi empezamos a a meternos al mar, ahí están las tres embarcaciones, ya vamos a la mitad vamos a venir amigos espero que tengamos buenas capturas porque el clima está cordial, para eso y para más banda banda, ya vamos a empezar a salir, ya está el primer embarcación adentro, nosotros vamos a la segunda ahí tenemos al club Kraken a bordo ya vamos al buen Nacho adelante, digo atrás de capitán pesca pesca señores, pesca para acá, para el buen sombra ya le acantó el sombra la primera de la embarcación número... somos el 2, ¿verdad? Nacho sí pesca señores oye, jalo más chido, así despacitito que te vienes Nacho más hay un tiburón allá más así, más despacito sí ya no se le enredó tanto acá, tampoco a jaguar, ¿verdad? bueno, sí, sí, probando, uno, dos más pues despintón, mira mira los putas son aquí vienen aquí en bordo salió un matón, ¿eh? gruelo 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 el tuntú ahí el tuntú ahí, gruelo, un tuni un tuni tuni eso es todo, ¿eh? para la banda esto es Tokio Ven, sacala. Aguard, sacala, sacala, sacala. Si esta bueno, va. ¿Por qué? ¿Por qué no la sacas tú? Grabanlo, grabanlo, que no la estás sacando. No sé, qué pedo. Déjalo, que lo saque el patrón. Digo, Adrián, hasta un lado, si no lo vas a sacar tú. Pues que salga mi Nacho. Esa es mi caña, ¿por qué? Otra la hacemos por tu show. Lo sacamos de la toma por Chotolín. Ah, si está grande tú. ¿Ya lo viste? Pena. Viene, 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 se va a caer eso. No mames, no mames, ahí está. ¿Ya lo viste? Ay, pones que así me ruego. ¡Viene, viene! Me gusta. Ido. No lo quiero, dice. Agárralo, agárralo. Agárralo, chingado. Agárralo, chingado. Pero no es tuyo, no lo sacaste tú. Gáselo, dáselo al patrón ahí, que gáselo, que lo jodele él. Esa, chingada, mire. Mi Nacho. No lo sacas de verga. ¿Por qué lo limita así? No queda malo. ¡Sí, no lo sacas de verga! ¡No mames! Saca la cámara, saca la cámara. ¡Está prendida, está prendida! ¡Pesca, pesca, pesca! Acá está, acá está Con tu uncillo, bonito Ahí lo tienes No, un bonumito Liberalo, liberalo Lo libero, no lo puedes liberar ¡No, no, 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 no Pesca y libera, pesca y libera Andale, acomódase de enfrente, acomódase de enfrente A ver, está un poquito grande Es una picuda, es una picuda, no No te quite, no se ha hecho tú Ahí está, la picuda por el buen Nacho Porque el sombra, bien Ahí entramos en la manzapicuda Eso es todo mi Nacho, eh Ahí vamos Jala y ya recuperas Pero jala más, jala más, jala más Más jales más vas a recuperar Jala, jala, jala Adrián, Adrián, Adrián Orizaba, Adrián Orizaba Los dos son de Orizaba Ahora sí grabas, le grabas No, ya no le grabas porque ahorita lo liberas Ah, sí, no, que lo liberas Bájale, bájale, bájale Ándale, así, mi Levántala toda la que puedas Y ya va Eso es todo Ah, ya está prendido mi chamaco, eh Lo único que no le enseñé Es fue a no liberar los pescados Porque eso no se lo enseñé yo No, no se lo enseñé Mira acá, ya Sublo, sublo, sublo Pa' arriba, pa' arriba Ah, ya te quedo Libéralo, libéralo otra vez ¡Pesca! Que se quede allá Que se quede allá Ya, 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 ya Ya me dio miedo Darte Esto se la quiero dedicar a mi novia, Almendra y a mi mamá. Pesca señores, pesca. A ver si me llevo un chingal barazo en el chispo porque está acá. Y a Benjamín y a Benjamín también porque él me hizo mi lonche. Ah, pues yo creo que fue la vitamina que le pusieron al lonche, ¿no? Puro tamal hijo y sándwich de jamón. ¿Dónde están? Ahí están. Y la pizza güey, la pizza. La pizza, la pizza. Es lo que le está dando energía aquí. ¿Cómo ves? Como de que no, como de que no saludos a la familia. Ah, le tengo que hacer como la rata porque a Almendra le gusta que vean como la rata. Que ratotota. A carequecito. Que venga, que venga por solita porque todas las chingadas se están peleando. Sí, porque si no que voy a subir de video, no grabé mucho y... No te, cállate. El otro, el otro era lo envidioso, ¿no? Te digo. Ahí viene el bicho. Acá está. Es regular, eh. Ya lo vi. Ahí está. Pintadito ahí abajo. Ahí viene el color, ahí viene el color. No, pero no es este. Cállate. Lo que sea. Lo que sea, man. Es un pescado. Tum. No, es un atún. Uy. Bonito, ¿no? Un bonito, guá. Sí, se ve como bonito ahí. Medio rayadito. No, no. No, no, ese sí sale con la manopla. Sí, sí sale con la manopla. Sí, bonito. Vamos, tú, tú puedes. Sácalo, sácalo. Sí, bonito. Soco. Vámonos. Ahí está. No robamos nada. Viene bien. Viene bien. ¡Ah! Lalo, Lalo. ¿Qué rumbo traes, Lalo? ¿Qué rumbo traes, Lalo? ¿Qué rumbo traes, Lalo? Todavía no te vienes. Ah, ese está más grandecito. Fiesto, que tuve más grande. Chupa. A su puta madre. A su puta madre. Me tumpa la caña. Quítate de cara de verga. Que merido. Que chulo, que chulo. pesca señores pesca vamos a ver qué tenemos por acá con el matatán e este y siendo la toma de 3 se lo voy a enganchar 2 y a los bonitos de a peso de peso que se pinte acá bonito lo pase hace un ratito qué bonito para mi chavo al chavo que le puso lonche y para mi señora a su señora también salud a la familia lo voy a liberar este en palabras de adrián a ese ratito el adrián liberó uno otro cochine pesca pesca señores ahí tenemos buen amigo sombra junto de jaguar que es el que está sacando la pesca si déjalo que se lleve línea que se lleve línea abre el frenito para que se sienta pesca y libera pesca y libera porque hoy hemos tenido de todo nada más nos faltan los marlins no esta madre le está pendejo te vas a caer no mames güey brinco esa madre no te voy a poner el pico espérate estamos grabando tu este adrián estamos grabando estamos grabando ya saca lo como que haces güey no 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 pásale por abajo no ya valió madre güey si hay que soltarlo pesca y libera pesca y libera más o menos porque como traigo plomo ahí está la pesca pesca ahí viene 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 muchachito así se pone a pescar a mí ah pues ya saqué una de las que le gustan a mi hija pa somali ahí está sí no sé si dijera de jaguar dedicado para mi familia eso es todo marín que para mi esposa y mi hija ya lo llevan ya lo llevo